Pese al estado de excepción que rige en el país y que concluye este viernes, se han realizado varios eventos que han concentrado a decenas de personas. Se presentó al plan de contingencia y todo se ha desarrollado con normalidad bajo la estricta vigilancia del personal de gestión de riesgos. Se creó en que se podía dar este evento, siempre y cuando no sucedan más eventos adversos que como ocurrieron el día miércoles y como ocurrió el día de ayer en la noche. Sin embargo, en la primera que les indicaba se postergó 72 horas más. Entonces, esto se dio a conocer a la Zonal y a la Secretaría de Gestión de Riesgos Zona 1, indicando que se puede dar pero siempre y cuando se tengan las medidas preventivas. Porque como se sabe hasta el momento los sismos continúan, las réplicas continúan y esto esperemos que sea bien coordinado por la parte de ellos. Entonces, hasta el momento no se ha dado ninguna otra disposición de alargar las 72 horas más, aparte de la que hoy termina. Sin embargo, el acto sí se ha dispuesto que se dé. Se está a la espera de que se dicte oficialmente la finalización del estado de excepción o si el presidente dará un nuevo decreto. Sin embargo, cualquier actividad que se realice en espacios cerrados tendrá que presentar el plan requerido y se oficiará a la policía que mantenga la vigilancia permanente. En caso de una emergencia, ellos podrán debidamente desalojar el lugar. En caso de los partidos de fútbol serán monitoreados por las entidades de socorro de forma permanente. Ellos no tienen ninguna restricción. Justamente hemos recibido llamadas y también se ha recibido este tipo de consultas a gestión de riesgos. Sin embargo, se les ha indicado que lo que está de acuerdo al acuerdo que se hizo llegar está de que son bares, discotecas. Y lo que son acontecimientos, en este caso deportivos, no nos indicaron. Entonces, por el momento, nosotros lo que hemos indicado es que se están a campo abierto, podrían hacerse, pero con la debida precaución y el plan de contingencia que tienen que tener ellos. Para que no, e inclusive se ha pedido que den seguridad a Policía Nacional. O sea, que si en el caso de que van a hacer algún acto, también se comunique con Policía Nacional para, de una u otra forma, tenerles al tanto de esto. Imágenes de Jorge Revelo, Miriam Enríquez, El Informativo. ¡Gracias!